Bienvenido o bienvenida a Deleyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a probar el DELE. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de la tarea 3 de la prueba oral en el examen DELE A2. ¿Y cuál es esta tarea? Pues esta tarea es el diálogo con el entrevistador. Vamos a mantener una conversación en una situación imaginaria simulada en la cual vamos a tener que llegar a un acuerdo. Por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo preparar una fiesta o dónde viajar durante las vacaciones o qué regalo comprarle a un amigo. Vamos a interpretar un papel porque tendremos que pensar que somos el amigo o el hermano del entrevistador. Si quieres conocer en profundidad esta tarea, te recomiendo que veas este vídeo que aparece por aquí, en el cual explicamos detalladamente en qué consiste y también te doy algunos trucos y recomendaciones que seguro que te van a ayudar. Como probablemente ya sabes, el tema del cual se habla en la tarea 2, que es la fotografía, va a estar muy relacionado con el tema del diálogo en la tarea 3. El tema de la tarea de hoy es un viaje con amigos y podríamos decir que está inspirado o muy relacionado con esta otra fotografía que puedes ver aquí y sobre la cual ya hicimos un vídeo, un ejemplo de cómo describir esa foto y que también puedes ver en el canal. Vamos ahora a leer las instrucciones de esta tarea. Aquí las tenemos. Usted quiere organizar un viaje para el próximo verano con cuatro amigos. El entrevistador es uno de sus amigos. Hable con él siguiendo estas indicaciones. Durante la conversación tiene que decidir a dónde van a viajar, explicar por qué le gusta ese lugar, pensar qué actividades van a hacer allí y elegir el medio de transporte. El tema, como hemos visto, es un viaje y por tanto este es el vocabulario que vamos a necesitar relacionado con turismo, transporte, alojamiento, actividades, tiempo libre, gustos y preferencias. Esta tarea se puede preparar en el examen. Tendrás las instrucciones, por lo que ya puedes ir anticipando el vocabulario para responder a estas preguntas y para dar la información que se pide. Esta tarea va a durar unos tres o cuatro minutos. Yo ahora voy a hacer un ejemplo. Me va a saber doble porque voy a hacer el papel de entrevistadora y también el papel de candidata. Voy a hacer preguntas y voy a responderlas con la información y el vocabulario del tema. Presta atención a algunas expresiones que yo voy a ir marcando en la pantalla para que tú las puedas identificar, que son expresiones que usamos mucho cuando hablamos. Son propias de la lengua hablada, de la conversación. Estas expresiones van a hacer que cuando tú hables todo suene mucho más natural y fluido. Nos van a ayudar a conseguir una mayor puntuación en el apartado de la fluidez. La fluidez no significa que tengamos que hablar muy deprisa porque esto puede hacer que nos equivoquemos, cometamos errores y nos pongamos nerviosos. Tenemos que hablar a un ritmo normal y constante, pero sí que tenemos que hacer que de alguna manera la persona con la que estamos hablando sepa que comprendemos lo que nos está diciendo y tenemos que mantener esa conversación, hacer que fluya, ceder el turno de palabra, reaccionar a las cosas que nos dicen y para ello estas expresiones que vas a ver ahora serán muy útiles. Ahora sí, vamos a empezar ya con el ejemplo. Ya queda poco tiempo para el verano y tenemos que pensar en hacer algún viaje. ¿Tienes razón? ¿Has pensado en algún lugar que te gustaría visitar? Pues sí, este verano me gustaría ir a alguna isla, como Mallorca. ¿Qué te parece? Ah, nunca he estado en Mallorca. ¿Y por qué te gustaría ir allí? Porque tiene unas playas preciosas y además no está demasiado lejos de aquí, así que no necesitamos mucho tiempo para llegar. Me parece muy buena idea. ¿Qué podríamos hacer allí? Pues podemos hacer muchas actividades porque Mallorca es una isla enorme, así que hay muchas cosas diferentes para hacer. Por ejemplo, podemos alquilar un coche para recorrer la isla y visitar algunos pueblos y así podemos probar la comida típica de cada lugar. Oye, qué buena idea. Seguro que hay comida buenísima y también dulces riquísimos. Sí, y bueno, también podemos ir a las playas, que son muy bonitas, para tomar el sol, relajarnos, bañarnos… En fin, para descansar un poco. Qué bien, aunque a nuestro amigo Miguel no le gusta mucho la playa. ¿Hay alguna opción para él? Es verdad. Pues otro día podemos hacer una visita con un guía que nos explique un poco sobre la arquitectura de Palma, que es la ciudad más grande. Podemos ver la catedral y también ir a los museos porque hay un montón. Genial. Y oye, ¿dónde podríamos dormir? Como somos un grupo de cuatro, he pensado que es buena idea reservar en un apartamento, porque así tendremos un salón donde podemos estar todos y compartir tiempo juntos. Sí, pero ¿no prefieres un hotel? Es más cómodo, ¿no? Así no tendríamos que cocinar ni hacer nada en el apartamento. Claro, un hotel es más cómodo, pero también es más caro. Si, por ejemplo, tenemos un apartamento, podemos hacer alguna cena en el apartamento y así nos ahorramos un poco de dinero en restaurantes. Comprar la comida en el supermercado siempre es más barato. Ya, eso es verdad. ¿Y cuántos días crees que necesitamos para este viaje? Supongo que una semana está bien, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Una semana es suficiente. Tenemos también que pensar en el transporte. ¿Cómo podríamos ir? Lo mejor es ir en avión. Sí, aunque también podemos ir en barco, ¿no? Ya, pero es más rápido viajar en avión. Y además, a mí personalmente no me gusta mucho viajar en barco, porque me mareo y me encuentro fatal. Ah, vale, pues entonces tendremos que comprar los billetes de avión. Vale, voy a mirar en internet los precios y después hablamos para decidir las fechas. Perfecto, pues muchas gracias. Ya está casi todo organizado. Bueno, y este ha sido el ejemplo. Aquí puedes ver algunas de estas expresiones que yo he utilizado para reaccionar a la información que daba la otra persona para responder de una forma muy natural. Práctica con este tema, intenta reproducir tu propio diálogo y úsalas. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete porque esto me ayudaría un montón. Espero que este vídeo haya sido útil y que puedas aprender de él. Si tienes alguna recomendación sobre vídeos que te gustaría ver, puedes dejarme un comentario. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!